¡Suscríbete al canal! 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 Los médicos están muertos, objetivo completado La clínica está cerrada Pongamos un señalamiento de riesgo biológico en la puerta y salgamos de aquí Vi una caja de armas Baja confirmada Dejemos un marcador y que los rebeldes vengan a buscar los suministros ¿Esto combina con mis botas? Tenemos información sobre un nuevo tipo de cocaína líquida que están sacando del país en botellas de bebida energética Deben entrar en la planta de bebidas energéticas y destruir los tanques de almacenaje Veo otro enemigo Tercer objetivo Van cinco enemigos ¿Qué pasa, güey? ¿No han enterado, pues? Objetivo eliminado ¡Viva, güey! Aquí no hay nada para usted. La alarma está apagada. La alarma está apagada. Es la planta de la bebida energética. Entraremos, reventaremos los tanques de coca líquida y saldremos hechos la madre de ahí. De acuerdo. Puedo ver un grupo pequeño de objetivos. ¡Enemigo abatido! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Enemigo abatido! ¡Suscríbete al canal! ¡ reach! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Enemigo abatido A ver si les gusta esta granada de distracción Objetivo eliminado Les pedí algunos refuerzos a los rebeldes Los rebeldes harán un reconocimiento de la zona ¿Qué tal? ¿Pidieron ayuda amigos? Baja confirmada Vi una caja de armas Objetivos destruidos, en marcha Seguro que no podemos llevarnos un par de botellas No sé ustedes, pero me vendría bien un poco de energía Esas botellas no son para beber Sino para hacer contrabando, estúpido ¿Cuánta coca líquida crees que hay en cada una, Holt? ¿Suficiente para derretirte la cara O solo para explotarte el corazón? Bueno, ¿saben qué? Yo estoy bien Aquí Bowman Interceptamos comunicaciones encriptadas en remanso ¿El gato pregunta qué está pasando? Eso estaba pensando Conseguimos triangular la ubicación Ahora les mando las coordenadas Tengo información sobre una antena lista para que la desactivemos La ubicación del gato El narco imbatible de remanso Localícenlo y demuestren que no lo es tanto Así que ya no lo es tanto Veo un segundo objetivo. Tercer objetivo ahí. Tenemos un arma y llevamos cinco. Estoy viendo un arma fija. 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 Envió los datos biométricos La tengo, espera un momento mientras la analizo Es una coincidencia casi perfecta, pero solo casi Es un doble del gato Entendido, seguiremos buscando Les puedo echar una mano El químico que trajeron nos reveló la posible ubicación de la casa del gato Ahora les mando las coordenadas Recibido, echaremos un vistazo Caray, hay un muerto más De la nada La ubicación del gato El narco imbatible de remanso Localícenlo y demuestren que no lo es tanto Desplegando dron Por aquí veo un grupo pequeño de objetivos Estoy viendo un arma fija Puedo ver un grupo pequeño de objetivos Por aquí veo un grupo pequeño de objetivos Adiós, alarma Baja confirmada ¡Déjate los cabrosutos! ¡Déjate los cabros! ¡Déjate los cabros! ¡Déjate los cabros si �ig teammates! ¡Déjate los cabros! ¡Enemigo abatido! Los ingenieros que diseñaron esto se lucieron Es bastante sofisticado para una zona como esta El gobierno invirtió mucho dinero para reemplazar la coca por cultivos de papas Era un buen plan, pero el cárter lo detuvo Aún puede ser una vía de escape para generaciones futuras Solo tenemos que deshacernos a Santa Blanca ¡Granada! Les pedí refuerzos a los rebeldes Les solicité un reconocimiento a los rebeldes ¿Qué chingamos de espera? ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a desviar de quien manda! ¡Disparen! De otro malo liquidado En el blanco, está muerto ¿Seguro que es él? ¿Esta vez se trata del auténtico gato? Me enviaremos los datos biométricos a Bowman para que pueda determinarlo Enemigo abatido Bowman, aquí Nomad Tenemos otro presunto cadáver del gato Te enviamos los datos biométricos Recibidos Espera mientras se ejecuta el programa Carajo, coincide Buen trabajo, Nomad El gato por fin se quedó sin vidas Hay gente que lleva mucho tiempo intentando verlo muerto ¿Cómo se llama? Es un muñeco, tío No tiene nombre Hay que estar vivo para tenerlo Sí Supongo que es cierto Media, mi reina Sí, mi rey ¿Conoces la expresión? Te amo más que a mi vida Claro, por supuesto Te quiero, reina mía Pero no más que a mi vida Y no más que a mi vida ¡No selins! No es nada No es lo importante No es lo importante Ya yellow